Chile primero, eso es lo primero que tenemos que empezar, comenzar a pensar los ciudadanos. Hoy les voy a hablar de Nayib Bukele, su obra, lo que está construyendo en El Salvador, el presidente de El Salvador. Un país de Centroamérica que está dando un ejemplo como ordenar el terrorismo, las pandillas en el mundo. Su receta está comenzando a ser replicada en muchas partes del mundo. Les voy a leer porque me di el trabajo de ver, yo diría que muchos videos y entender qué es lo que está haciendo. El terrorismo en Chile ha asesinado miles de personas, y eso ya todos lo sabemos. Y estos terroristas no tuvieron misericordia en quemar, en asesinar a personas inocentes. Yo creo que hoy día lo que ha hecho Nayib Bukele es un gran ejemplo que obviamente todo el mundo va a querer replicar, porque es la única forma de detener el terrorismo. Él acaba de construir, inaugurar el centro de confinamiento penal para terroristas y para pandillas, más grande del mundo. En este momento, él tenía 40.000 detenidos que los realizó con las Fuerzas Armadas y las policías de su país. Pero no solamente eso. En una semana detuvo 6.000 más y los metió a esta cárcel, que realmente es impactante verlo. Porque los tipos tienen que dormir, en vez de cama, en una plancha de cemento. La cárcel es un castigo. Y los tipos son realmente tratados como delincuentes asesinos. Eso es lo que merecen. Bueno, esta cárcel de máxima seguridad que realizó, que es la más grande que se ha hecho en la historia de ese país, fue la operación que realizó Nayib Bukele, la realizó con todas las Fuerzas Armadas y policías para atrapar a 40.000 y luego, como les comentaba, en una semana 6.000 pandilleros y terroristas. Actualmente les va a cobrar la comida y su ropa. Y él les anunció la guerra contra las pandillas y contra el terrorismo. Y no permitió que ningún organismo extranjero como ONU o Organización de Estado Americano interfiriera en su país con los derechos humanos. Porque los derechos humanos para Nayib Bukele son para la gente inocente, no para defender delincuentes. El mismo ministro de Justicia de El Salvador, su ministro, el ministro de Nayib Bukele, dijo que ninguna organización internacional puede intervenir en su país porque ellos van a hacer las cosas como ellos creen y se encargarán del terrorismo y los criminales que vuelvan, que no vuelvan a las comunidades a invadir la vida cotidiana de los ciudadanos que quieren vivir en paz. En esta cárcel que creó Nayib Bukele, hay zonas de confinamiento que son de terror, realmente. Si nosotros tenemos un ejemplo así, esto se termina en un día. Se termina en un día. A estos monstruos que asesinaron salvadoreños, miles de salvadoreños, que luego de estar en esta cárcel y entrar, rogaban por su vida y rogaban por no entrar aquí. El presidente les preguntaba, ¿y ustedes se acordaron cuando los miles de salvadoreños rogaban por su vida para que no los asesinaran y que no dejan a sus familias y a sus hijos? Bueno, ese es el resultado que pasa cuando ya un país pasa el límite. Nosotros estamos en el límite, Chile está en el límite en este momento y tiene que actuar. Y para eso necesitamos que las Fuerzas Armadas interactúen y presionen a los políticos y al Congreso. Hoy día tenemos políticos parásitos como los que habían en El Salvador. Parásitos iguales a los que habían en El Salvador. Hoy los tenemos en Chile. Nayib Bukele le está dando el ejemplo, señores del Congreso, que los que habían en el Estado comiencen a trabajar en esto que necesitamos que se produzca en Chile. La ciudadanía no puede estar amenazada por los terroristas. Ustedes están faltando a la Constitución, de proteger a nuestros ciudadanos. En Chile no tenemos buena muerte, porque fue abolida. Y somos muy civilizados. Respetuosos los derechos humanos. Pero los derechos humanos deben ser respetados para la gente inocente y para las víctimas. No derechos humanos para los delincuentes. ¿Se entiende o no? Eso es lo que queremos en Chile y eso es lo que quieren todos los ciudadanos. Los derechos humanos siempre deben estar primero para los inocentes y para las víctimas. Y no así para los delincuentes o terroristas. Gracias Nayib Bukele por tu ejemplo hacia mi país. Espero algún día poder conocerte. Trataremos de ir a una comitiva de Chile a conocer cómo es el proceso de la limpieza del Salvador, que realmente es un ejemplo para toda Latinoamérica y para el mundo. Gracias. Gracias.